Salamanca, 8 y cuarto, día 19 de abril. Hoy hemos madrugado más porque nos ha echado el hospitalero especial de peregrinos. Ahora ya está, y ahora estamos mirando el NH, esto es la ciudad de la catedral, y ahora a ver si os puedo enseñar, Salamanca vacía. Cuando vienes a Salamanca, que está todo lleno de gente, pues mira, ¿qué te ha pasado? ¿Qué os parece? Salamanca para nosotros. Y ahora, la plaza mayor de Salamanca. Tengo esta cara, pero es que no me ha podido ni lavar la cara hoy. Nos ha despertado el alemán del albergue y estamos con las alegañas todavía. Se ha puesto a cantar el maricón con unos salmos ahí que tenía de música y no había quien parara. Bueno, yo me estime mareando ya. Bye, bye. Salamanca 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 Acabamos de dejar el cubo del vino y acabamos de entrar en la mora, nos hemos tomado ahí Un bocata listo de chor chorito, hemos dejado al Melchor que se va por la carretera, y nosotros aquí estamos, a no de la vía, ya camino de Zamora, y como dice el dicho, a cagar a la vía, ahí tenemos a Peri haciendo lo propio. Mirad los campos de Zamora, con los miliarios modernos. Tres de la tarde, pero sin calor, acaba de salir el sol y estamos con una temperatura ideal. Pues hemos llegado a Zamora, son las 4 y 25, y creemos que nos vamos a quedar aquí. Melchor ha tirado por carretera. Estamos en Zamora, cuando fue pintado en 2 horas y media. Ya manda un mensaje de que ha pinchado. Música Las 11 y cuarto de la noche. Música Esta será la vez que de Zamora. Estoy solo aquí, en el sótano 3, en la cocina. Que chulo. Tiene de todo. Y esta es la sala de estar. Así que voy a escribir el diario que tengo dos días atrasado. Espero que no salga por aquí ningún fantasma. Pues ya estamos saliendo de Zamora. Hemos dormido en un albergue muy chulo, muy nuevo. Que os recomendamos. A los peregrinos, claro. Los que nos estáis escuchando en casa, queréis venir al parador. Esa es la silueta de Alberto, que está con su bici. Mirad las fatigas que pasa Melchor para poner las alforjas. Verás, verás como chiqui ahora. Hace... Que parece que se va a cagar. Quiero ver que... Está ahi detrás está aquí. Aquí están los dos, a ver que... Aquí está ahí detrás está aquí. Para mi canal. Música Música No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nos vamos a meter para el bodi. Bueno, hasta luego, buen provecho. Seguramente será el peor trozo de carne. Esto dice que hay un papito, ¿eh? ¡Gracias por ver el video!